Este domingo 25 de octubre se da a conocer por primera vez la fundación de la talla baja en El Salvador, en el marco del Día Mundial de la Talla Baja, una fecha que permite hacer énfasis en la integración y sensibilización hacia las personas con esta condición. El presidente de la asociación, Camilo Guadion, solicitó a las diferentes instituciones públicas y privadas ser tomados en cuenta. Necesitamos, por lo menos en una empresa o algo que nos tomen en cuenta, en muchas empresas tengo entendido que por cada 300 o 150 personas que se empleen tiene que haber una persona discapacitada y nosotros ya que entramos como discapacitados no nos toman en cuenta porque tal vez no valoran el trabajo que nosotros podemos llegarles a desempeñar. Por su parte, el presidente de la selección de fútbol de las personas de talla baja, Walter Alexander López, dijo que de momento no tienen apoyo de ninguna instancia y que carecen de equipamiento. Como presidente del equipo estamos luchando por nuestros propios medios por el momento, ya que no contamos con ninguna ayuda de ninguna empresa privada, ni por la presidencia, ni por personas que están en alto rango. López pidió reunirse con las autoridades del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador en busca de apoyo para que la selección de fútbol de talla baja pueda asistir al campeonato en esta modalidad que se realizará el próximo año en Argentina. Informo para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.